¿Ves? Cangrejo descompuesto. Descompuesta del frío estoy yo, chicos. ¿Por favor? ¿Cómo lo pasa acá? Estamos congelados, estamos en Siberia. No hace frío. Estamos para Campera. Bueno, pero ¿todo está bien? ¿Te están ayudando? No, estás todo tipo que estás re bien. Siguiente. Anda a terapia, anda a terapia tres veces de nuevo. A mí me dieron el alta hace un montón de tiempo. Cada vez que me dieron el alta me dicen, no vuelvas. ¿Qué estás en frente? No, no entiendo cómo hacen para que les den el alta de terapia. No, no, no. No quería que me dejen. No, no, no me dejen que decir, no me dejen que decir, ¿por qué? Pero yo, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno. Bueno, si no comes, comes cangrejo descompuesto en salsa vencida de palta y crema dulce. Chepi, vos podés participar también. Yo, no, no. No me animo. Está helada ahí, está helada. Te escucho calladita, Chepi. ¿Estás helada? Chicos, estamos todos helados. Es como me siento un helado de palito de agua.